Aunque todos reciben el gas natural en las casas y recintos públicos, pocos conocen cómo se gesta la extracción de este valioso combustible. Dirigentes vecinales de Punta Arenas fueron invitados por ENAP Magallanes para conocer cuál es su trabajo en terreno. Es algo que nosotros no lo conocemos, solamente como que nos escuchamos muchas veces, pero no vemos en terreno cuál es el trabajo que realizan todos estos trabajadores acá y que nos permiten en nuestro domicilio calentarnos y tener el gas ahí a disposición. Nunca había tenido la suerte de estar tan cerca de los pozos, de saber cómo trabajaban, de encontrar ahí el nombre de mi tío que era un pionero de ENAP y saber dónde estuvo, su historia. Entonces todo eso ha sido como súper fascinante. La empresa los llevó hasta el bloque Arenal, en Tierra del Fuego, donde se concentran las principales operaciones de la estatal. Conocieron las tareas del equipo de perforaciones número 7 para sacar el gas. Bueno, la verdad es cosa que mucha gente no sabe lo que hacemos acá. En la pega acá hay harto sufrida. Haga viento, lluvia o neve, siempre tenemos que estar ahí trabajando. Los dirigentes asociados en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Hernando de Magallanes, conocieron también el sector de manantiales, donde se ubica el primer pozo petrolero descubierto en 1945. En la pega acá hay harto sufrida. 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 En la pega acá hay harto sufrida.